No te vayas La arco, la luna, la tierra El mar bordando lucero En el filo de la playa El mar bordando lucero En el filo de la playa ¡Como! En el filo de la playa Un churre inclinada en mi pecho Alba y ven de nuestra maraca Y yo contando mil besos En tu boca enamorada Mas si la luna nos mirará Es que un día tras la palma Te juraré amor eterno Al beber de nuestra maraca Y yo contando mil besos